Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Este panel va a ser muy divertido porque muchas personas están aquí desvirtualizando a personas que han conocido mucho por redes y yo personalmente veo y la emoción que tiene mucha gente de desvirtualizar a estas personas que nos acompañan hoy. Así que estamos aquí para hablar de comunidades, comunidades presenciales, comunidades virtuales, los eventos que se hacen para dinamizar esto y el contenido que estas personas vienen trabajando hace tantos años y con tanta asertividad para movilizar lo que es el ecosistema tecnológico. Así que voy a invitar a presentarlos, si quieres empezar. Por aquí empezamos con Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Julieta. Pues, bueno, yo soy Carlos Azabustre. Aparte de ser profesor y más cosas, pues, creo contenido en YouTube principalmente y en redes sociales sobre programación web y JavaScript. ¿Lo conocían? Todo el mundo los conoce, chicos. Es raro. Ari, bienvenida. Muchas gracias. Yo soy Ari. Ari reinventada en redes. Y hoy vengo en representación de la comunidad de Women Techmakers Madrid. Ahí está mi compañera también de organización. Somos finalistas también en los premios de ahora más adelante de Comunidad Tecnológica. Y pues, ya está. ¿Midu o Miguel? Sí, yo me llamo Miguel Ángel Durán, aunque en las redes sociales me podéis encontrar como Midudep. Me podéis llamar Midudep. Un aviso en las redes sociales. Si vais a Instagram y busquéis Midudep, no soy yo. Es mi primo indio. ¿Vale? Lo digo porque si veis la foto, no os asustéis. Y nada, soy creador de contenido ahora full time. Tengo 18 años de experiencia desarrollando software, pero dejé mi empleo para dedicarme 100% a la divulgación de programación y desarrollo. Estoy en YouTube, Twitch, en cualquier sitio que me dejen, pues ahí estoy. Genial. Y como primera pregunta, que yo sé que incluso para ellos es un poco incómoda, quería que hablemos un poco de números, ¿no? ¿Cómo son los números? Ah, perdón. Voy a decir un inciso. Ven en la pantalla a Bryce. Bryce, como ven, no va a poder estar en el día de hoy. Tuvo un inconveniente y no va a poder asistir. Así que en otra oportunidad habrá que reiterar el panel con Bryce. Seguramente para el año que viene lo tenemos. Así que nada, ese inciso. Y seguir por este tema que había mencionado, ¿no? El tema de números, los seguidores, las cuentas de redes sociales. ¿Cómo es su relación? ¿Cuáles son sus números, quizás? ¿Y cuál es su relación o qué importancia le dan a estos? Bueno, es una pregunta incómoda. Bueno, por números, pues más o menos yo en más o menos las redes que manejo, pues superan un poco los 100.000 seguidores. Sobre todo YouTube, que como te dan la plaquita, pues es como el hito, ¿no? Y mi relación es, bueno, es complicada. Porque sí que hay una temporada que a lo mejor estás muy enfocado en ver que los números crezcan y tal, ¿no? Porque al final, pues tú creas contenido y quieres que se vea, que suba un poco las visualizaciones y tal. Pero es un poco tóxico eso al final para ti mismo estar pendiente de eso. Entonces, desde hace algún tiempo me he desligado de los números y que sea lo que Dios quiera. Actitud zen para los números, vamos a decirle. Ari. Yo no tengo números de qué hablar, la verdad. Ustedes más. Es verdad que yo me movía mucho más por Twitter y desde que no se paga Twitter Blue es como que no existe. Así que, bueno, no le doy demasiada importancia. Y ahora estoy más enfocada en la comunidad esa de Women Techmakers. Y no me da igual de números. Es una respuesta también. Midu. Duerme mejor, Ari. O sea, si no te tienes que preocupar. Yo, a ver, los he seguido sumando uno a uno porque sabía que lo ibas a preguntar. Entonces, entre todas las redes sociales tengo dos millones de seguidores. Pero la verdad es que también no me preocupan absolutamente nada los números. Me gustan mucho más. ¿Cómo me afectan? Me afectan las historias. Cuando hace poco estuve en Buenos Aires y estuve en Herdearla y se me acercaba tanta gente, pero tanta gente, con sus historias, de cómo he impactado positivamente en sus trabajos, cómo mi contenido a gente le ha cambiado la vida y tal. Eso sí que es emocionante. Y eso es lo que realmente me mueve a crear contenido. Los números al final, muchos son bots, ¿sabes? Entonces, otros a lo mejor te ven una vez, te siguen y ya está. Y yo creo que lo más importante es eso, que detrás de esas cifras hay gente que de alguna forma le estamos ayudando. Sí, sí. Hace poco lo tuvimos a Midu en Valencia, en GDG Valencia. Y era impresionante. Orgánicamente, luego del evento, se formó una cola autogestionada de personas. Y estuvo, yo le ponía de ejemplo, decía, era como cuando los niños se tiran en la piscina y dicen, mira, mamá, mira, mamá, cómo salto. Era una fila de 150, 70 developers diciendo, mira mi porfolio. Y él dándole feedback a todo. Entonces, hay un cierto fanatismo que también me parece súper interesante de cómo ha cambiado la creación de contenido a un nivel de empatizar y quererlos a la gente, cómo se les acerca porque, Midu, me cambiaste la vida. Carlos, me ayudaste tanto a aprender esto. Ari, me reinspiraste para reinventarme, me cambiaste la vida. Esas cosas que son, cómo los números se transforman en historias es súper interesante. Y hablando ya de personas y cómo gestionarlas, ¿no? Porque algunos son más, otros son menos, pero todo esto se aglutina en esta palabra tan trendy, quizás, que es comunidad. ¿Qué es una comunidad para ustedes? ¿Por qué crear esta comunidad? La comunidad se crea primero y simplemente la organizamos de una manera, la aglutinamos, no sé, en un canal, en un Slack, en un Discord, o viceversa. O nosotros hacemos el trabajo pico y pala de crear la comunidad. Vamos a empezar al... ¿Conmigo? Sí, porque Women Techmakers, en este caso. Sí, en nuestro caso nosotros hacemos eventos una vez al mes, hacemos meetups una vez al mes, y ahí ya se crea una comunidad como muy orgánica, porque la gente que viene, por cierto, son eventos para todo el público. Es verdad que las ponentes, hacemos que sean ponentes mujeres, porque la idea es visibilizar el trabajo de las mujeres en tecnología. Pero todas las personas que vienen, pues ya ahí se crea una comunidad, porque son personas que repiten, o porque son personas que luego entonces se animan a dar charlas. Y también tenemos un evento anual y pues ahí juntamos a mucha más gente. Entonces, es una comunidad como más física, no es la comunidad online que pueden crear, pues, otras personas. Entonces, bueno, para nosotras es esa comunidad. El fin es la tecnología y aprender de mujeres y también, pues, conocernos, hacer networking. Y el, pues, es juntarnos una vez al mes. Verse las caras. Vernos las caras. Bueno, Carlos, vos tenés una comunidad en Discord, por ejemplo. Yo lo sé y lo he visto por ahí. Me metí en un momento. ¿Qué tal? Bueno. ¿Un experimento? Un experimento. Bienvenido. Hombre, yo siempre he sido de probar todo lo que sale y a ver qué tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor gente que está más atenta a lo que publicas y tal, pues, tener como un sitio donde juntarse con otra gente, compartir temas o tal, pues, está bien. Es distinto, por ejemplo, a lo que hace Ari, que es más, pues, que ahí empieza la comunidad, digamos, de cero. Y en mi caso, imagino que en el de Mido también, pues, se va creando una comunidad a lo mejor alrededor de lo que publicas, ¿no? Al final. Pero, sí, bueno, se le puede llamar. Sí, bueno, pero es como un canal que vos, en tu caso, lo usas como un canal de difusión de tus nuevos contenidos y llega ahí a un público que vos ya sabés que tiene un interés real en vez de lanzarlo a la gente. Sí, eso. Discord, como has comentado, pues, te ofrece bastantes más cosas que eso. Porque eso a lo mejor podría ser un Telegram o algo que le publicaras lo que acabas de sacar, ¿no? Pero en Discord, pues, como puedes crear salas y tal, pues, puedes crearte un foro ahí de dudas, otro foro para que la gente comparta sus proyectos o para que se ayuden entre ellos. Y eso es lo que forma al final una comunidad, ¿no? Fabuloso. Mido, yo estoy en tu canal de Instagram, que ese es un canal solo de ida, ¿no? No hay un feedback de la comunidad excepto estos emojis que uno puede reaccionar a los mensajes. Y ahí es donde estoy. ¿Tenés más comunidades organizadas en otro tipo de plataformas? Sí, a ver, el Instagram es un poco como de difusión, que es un poco lo que comentaba Carlos, más unidireccional. En Discord es donde realmente tengo la mayor comunidad, que somos 85.000 personas ahora mismo. Y está muy bien porque un poco, pues, lo que decía Carlos, está genial, no solo porque es de difusión de tu contenido, sino que también la gente se ayuda. Hay historias espléndidas y maravillosas de gente que ha encontrado trabajo conociéndose a través de la comunidad. O que han aprendido algo nuevo, hacen rutas de estudio, que estudian juntos, hacen proyectos, han hecho startups, han participado en hackatones y han ganado a través de esa colaboración dentro de la comunidad. Y me parece muy bonito porque la comunidad es como algo gravitacional. Es como los planetas que atraen todo lo que tiene alrededor. Y poquito a poquito va trayendo esas piedrecitas, que son esas personas que poco a poco crean un sistema donde hay diferentes incluso intereses y equipos diferentes donde somos pro-Angular, pro-REAC. Y tienen piques sanos y todo, pero siempre con esos intereses comunes, donde además van siguiendo tu contenido. Y está muy bien porque se genera un lore también de expresiones que tienes, de eventos que has hecho, incluso se generan nuevos eventos. Nosotros, por ejemplo, gestionamos dos eventos al año, que es la MiduFest y la MiduConf, conferencias que son totalmente online y que al final las hemos generado a través de esta comunidad tan grande que nos pedían, oye, pues, ¿por qué no te traes de speakers a Ari, que ha participado en alguno de estos eventos? Que me gusta mucho y si además también te puedes traer a Carmen Ansio y a Carlos y otros, pues hacemos un evento aquí y lo disfrutamos en el mismo sitio. Entonces, es muy bonito porque aunque al principio podemos pensar en que vamos a difundir el contenido, al final lo que se genera es una retroalimentación en la que la comunidad, de alguna forma, pues, te dirige al siguiente contenido. Y es lo más bonito porque así vas a hacer el contenido que la gente necesita, pero que además te están nutriendo con ideas nuevas, muy inspiradoras y que siempre, pues, van a buen puerto. Me arruinó la siguiente pregunta, realmente. Vaya. La siguiente pregunta era un poco eso, era cómo esta retroalimentación de la comunidad los guía, es esa luz al final del túnel que entiendo que, a ver, para una empresa, por ejemplo, pasando lo que hablábamos de esta diferencia entre una empresa que quiere crear contenido específicamente para este sector de tecnología, tiene que hacer encuestas, tiene que contar data, tiene que procesar, capaz que ustedes lo hacen eso también, pero tiene que recabar información e ir teniendo un súper sofisticado olfato para las tendencias y estar en lo que tiene que estar para que ese contenido realmente aporte valor. Entonces, ustedes tienen toda esta relación tan directa con la gente que la gente les pide lo que quiere, que eso a nadie les pasa, chicos, a nadie les pasa, es fabuloso. La gente les pide lo que quieren y ustedes pueden estudiarlo, currárselo mucho, prepararlo y dárselo y después le viene, tienen un súper feedback. Es súper difícil de conseguir y yo creo que eso es lo más importante de la comunidad. Entonces, ¿cómo, no sé si hay una estrategia detrás, quizás es muy orgánico, pero cómo hacen para mantener el interés y la participación de la comunidad para que se hace este continuo feedback y mantener ahí el norte siempre hacia el siguiente contenido o lo que pueden ir creando? Carlos. Bueno, yo lo que intento y es como cuando empecé, es compartir lo que he ido aprendiendo, lo que me llama a mí la atención. Lo que pasa que sí que es verdad que al exponerlo públicamente, por comentarios que te van llegando, por redes o por los propios comentarios del vídeo, pues la gente te dice, ay, esto está genial y si le puedes añadir esto para otro próximo vídeo o ay, ¿por qué no hablas de esto otro? Y ya es buscar algo que te guste a ti y que le interese a la gente. Y ya, pues eso es el ikigai este famoso, ¿no? De juntar todo, porque también si solo haces lo que te piden porque eso te va a dar visitas o lo que sea, pero no te gusta, al final te quemas y lo dejas, ¿no? Entonces yo creo que si los que estáis aquí queréis hacer algo parecido de crear contenido, compartir conocimiento, pues que hagáis eso, lo que estáis aprendiendo en el día a día, pues publicarlo y que os sintáis cómodo con lo que estáis haciendo. Y poco a poco, pues eso, irá llegando esa retroalimentación de, oye, pues haz esto, otro, haz aquello. Y ya tú miras, pues si tiras por ese camino o por otro. Vale. Ari, en el mundo ya del evento presencial, obviamente tenés la oportunidad de hablar con gente y preguntarle y tener ese feedback, pero justo antes hablábamos de a veces el agobio que es de repente que todo el mundo tiene el feedback todo el tiempo. Chicos, por favor, respondan los formularios de feedback. Entonces, ¿cómo sentís vos, que ahora que estás gestionando esta comunidad de Women Techmakers, piensas el siguiente contenido? ¿Cómo se gesta? La verdad es que depende 100% de las ponentes, de las ponentes que estén disponibles y de lo que ellas quieran hablar. O sea, nosotros hemos aprendido, tenemos desde octubre apenas que estamos haciendo estos eventos. Y hemos aprendido que la gente repite, le interesa muchísimo el tema o no, porque el espacio es lo que les llama la atención y el networking, bueno, conocer a nuevas personas y por supuesto aprender de nuevas áreas. Entonces, en verdad, nos basamos es en las ponentes que estén disponibles y de lo que quieran hablar y así lo armamos. O sea, no tenemos ese feedback de, oye, me gustaría que nos hablaran de esto. Es un poco más orgánico. Igual a partir de ahora me estás dando una idea de que podemos en el feedback añadir una palabra de, oye, ¿de qué tema quieres que añadamos? ¿Por qué te interesa? Me estás dando esa idea. Maritere. Anotando ahí Maritere. No lo apuntamos. Midu, ¿cuál es tu radar? ¿Cuál es tu norte? Pues yo voy a decir algo polémico. Y es que sí que es verdad que muchas veces recibo el feedback y la gente me pide contenido y que sí que me sirve. A veces la gente es un poco especialita porque lo que quieren es que le hagan su trabajo, ¿vale? Que te dicen, no, quiero este contenido con la versión de MySQL 8.32, que me hagan la autentificación con un índice de tantas tablas y tal. Y dices, bueno, ya, pásame directamente tu sueldo y ya, pues, llegamos a un acuerdo. Pero como divulgadores también hay un reto bastante bonito e interesante que es el de intentar vender lo que a ti te apasiona, ¿no? Para que la gente vea ese contenido aunque esa gente no sepa que lo necesita. Eso es una cosa muy difícil como divulgador, pero, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero antiguamente temas de rendimiento web. Pues, no había mucho contenido, no había tanto cariño a esto y yo incidía un montón y la verdad es que es una cosa que tampoco le interesaba mucho a la gente. Pero a mí sí, a mí me apasionaba y me daba mucha rabia que faltaba ese contenido. Y yo incidía mucho y me intentaba trabajar el contenido y una cosa que es evidente y que se nota mucho a la hora de divulgación, y yo creo que en este panel lo vemos y también, pues, antes estaba con Carlos, 12SV, que se le nota mucho también y que, como decía Carlos, es muy importante, que no solo es hacer el contenido como por las visitas y tal, y es que cuando tú compartes algo desde el corazón, llega al corazón, ¿no? Esa pasión se contagia. Si es algo que a ti te apasiona, pues, claro, igual no le llega a millones de personas, que muchas veces cuando empezamos es lo que queremos, pero le puede llegar a 100, 500 personas de una forma genuina que realmente le puede convencer de que ese contenido es algo que debías saber. Y estoy seguro que a todos os ha pasado que habéis visto, pues, los vídeos de Jaime Altozano y decís, ¿pero qué hago yo viendo un vídeo de Mozart cuando realmente no me debería interesar? Pero lo ves porque es que el tío te lo cuenta con una pasión que se me erizan los pelos cuando estoy pensando en el flequillo de Mozart. Y es que es así. Es como divulgadores, y es lo más difícil, es hacer ese contenido que a ti te apasiona, que sabes que la gente necesita y de alguna forma convencerles que lo tienen que ver. Maravilloso. Bueno, llorando ahí. Bueno, ahora ya un poco, y esto ya un poco para cerrar la parte específicamente de contenido, herramientas, programas, si aquí hay alguien que se quiere dedicar a hacer contenido, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita para empezar? ¿Necesita comprarse la luz, el trípode, la cámara, esto, todo este setup? ¿Necesita aprender a usar determinados programas? ¿Cómo se empieza en este mundo? ¿O cómo al menos fue su experiencia? O en este caso, Carlos y Mido. ¿Cómo fue su experiencia armándose todo esto? Porque aparte ahora son full-time content creators. Es como, nada, interesante. No, pues no hace falta gran cosa. Yo empecé con el portátil y si no te quieres grabar, si quieran, ni te hace falta webcam, porque si compartes tutoriales de programación, por ejemplo, que es lo que más hacía antes, a ver si tengo más tiempo y puedo hacer algo más, no te hace falta realmente la cámara, compartes la pantalla y listo. Y si quieres hacer algo más visual, hoy día con el teléfono móvil tienes mejor cámara que muchas webcam y lo puedes subir directamente a cualquier red. Entonces, equipamiento, pues ya luego si quieres ir mejorándolo, el audio, pues te compras un micro un poco más decente y demás, pero si quieres empezar, lo mejor y lo más difícil siempre es empezar. O sea, sales, publicas lo que sea y listo, ¿no? Yo, de hecho, me acuerdo de los primeros vídeos que subí a YouTube era hacer una pirra en Node y me grabé del tirón ahí que hay hasta un corte de cuando no me salía algo y cuando está el corte luego tengo los pelos así de haberme tirado de los pelos porque no me salía una historia y ya está. Y ahí está, tené un vídeo por más de 10 años y, hombre, no es que sea el más visto, pero sí que tiene sus visitillas, ¿no? Entonces, al final, lo que importa es el contenido y no tanto la calidad y demás. Y programas para editar, pues hoy día con el CapCat haces cualquier cosa y desde el mismo móvil, no hace falta ni siquiera que lo edites en un ordenador más potente. Así que herramientas, yo creo, de ese tipo son las que más. Voy a hacer un... Gracias. Voy a hacer una redoble de apuesta para que conteste mi dúo. ¿Cómo fue quizás tu experiencia? Porque vos ya estás en un nivel de profesionalización de todo esto porque me imagino que hay un umbral, una pared de tengo que aprender a usar programas de edición, tengo que aprender a usar la cámara porque son todas cosas que claramente no están en el full stack developer. Sí, sí, no. Te puedes aprender de todo. Marketing, eres el hombre de orquesta, eres de todo. Pero sí que diciendo, o sea, siguiendo un poco lo que dice Carlos, hay que empezar así. Yo sí, para mojarme ahí, mojarme de verdad y deciros qué producto es el primero que tenéis que comprar, es un micrófono. No hay ningún tipo de duda, no tengáis ni la cámara, ni los focos, nada, el micrófono. El audio es lo más importante de un vídeo. Sé que parece raro, pero, como decía Carlos, podéis compartir la pantalla sin que se os vea la cara, pero que se escuche mal, y seguro que os ha pasado alguna vez, que habéis visto un vídeo, se escucha mal, venga, chao, ahí te quedas, no te escucho más. Incluso si se escucha de un solo lado y tal, el audio es súper importante. Entonces, sí que es verdad que podéis empezar sin compraros un micrófono, pero si hay que hacer, ¿cuál sería la primera inversión que yo haría? El micrófono. Y de hecho, así fue en mi caso, que comentabas, oye, pues lo primero, un micrófono, escucharme bien y todo esto. Y luego sí que te das cuenta que hay un mundo de cosas que tienes que empezar a aprender a utilizar. Un montón de ediciones de vídeo que al principio haces unos cortes ahí como si fuese con hacha, cha, 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 y te empiezan los silencios ahí en medio, se te queda un segmento repetido donde has dicho mal una palabra, bueno, al principio es un show. Por suerte, hoy en día hay un montón de herramientas que ya te quita hasta los silencios. Madre mía, es que habéis nacido en una buena época. Yo en mi época no, yo veía ahí los silencios y tenía que mirar las palabras y ahora hasta CapCut te encuentras hasta las palabras malas, o sea, es increíble. Entonces, pues nada, tener que aprender poco a poco, pero no agobiarse, o sea, es del palo, oye, voy a intentar hacer, como antes ha dicho Ikigai, que me encanta la cultura japonesa, yo voy a decir otra, que es Kaizen, que es un poquito esta mejora continua en la que tú lo que haces es, pues, oye, voy a crear un vídeo, pero no se puede hacer perfecto porque lo perfecto no existe y mejor hecho que perfecto. Entonces, el primero igual, pues es una mierda y el segundo, pues también, tampoco nos vamos a engañar. A lo mejor hasta el número 15 no ves brotes verdes. Entonces, pero lo importante es llegar al 15. Entonces, hay que ser constante, tener disciplina y seguir avanzando y mejorando porque si vas mejorando aunque sea un 1% y al principio, pues es el audio, oye, pues la iluminación, pues mira, voy a abrir la ventana, ahora voy a mejorar la edición de vídeo, yo al principio utilicé a Movie Maker, Imagínate, Movie Maker, he pasado por Cantasia, Final Cut, es que he pasado por todos, los he intentado todos para ver si alguno era el mío, ninguno, ninguno lo ha sido. Pero igualmente, al final, vas aprendiendo sobre la marcha y quieras o no mejoras porque la repetición, quieras o no, te hace mejorar. Así que, es un, sigo aprendiendo como el primer día, me queda mucho por delante, pero más importante es la constancia que no el hecho de decir todo lo que tienes que comprar o tienes que aprender porque al final la práctica hace al maestro. La siguiente pregunta está más relacionada a nivel personal, de cómo se mantienen actualizados a nivel personal de las últimas tendencias, tecnologías, esto ya también para un camino profesional y también para crear contenido, también para entender y tener temas de conversación con esta comunidad y este radar que decíamos que consumen, que influencers siguen, aunque sean sus amigos, pero, ¿a quién le prestan ese tiempo? Porque, a mí particularmente lo que me pasa es que digo, wow, no tengo tiempo para consumir todas las cosas que querría. entonces hay que ser, el tiempo es un bien escaso que uno tiene que decidir muy a conciencia, estamos súper orientales hoy, digamos, un bien escaso que hay que decidir a qué ponerle esta energía y este tiempo vital que tenemos para crecer. Entonces, ¿quiénes son sus newsletters? ¿Qué comunidad están? ¿Dónde escuchan? ¿Sus referentes? Es un poquito preguntarle y vamos a empezar por Ari. A mí me gusta descansar después de trabajar. Entonces, y es bastante importante, pero, sí. Pero bueno, sí, sí consumo, por ejemplo, ahora me estoy preparando, bueno, porque sí, para unas cosas y si estoy viendo videos, por ejemplo, de Midu, pero bueno, mis referentes, la verdad es que son, pues, todas las personas que hacen contenido, ya de por sí son mis referentes y siempre los consumo en algún momento, pero no, no estoy constantemente siguiendo ni una newsletter ni a alguien específico porque es verdad que después del trabajo estoy bastante cansada. Tengo el privilegio que en el trabajo tenemos una hora, una hora y media, una hora semanal para formarnos, entonces siempre intentamos estar un poco como al día de nuevas cositas y estoy en un equipo que es un poco de innovación, experimentación, entonces intentamos estar un poco al día, pero hay que descansar un poco también. No digo que no los vean a ellos, pero hay que descansar un poquito. Carlos. Pues yo soy del Team Ari también. Yo antes sí que seguía mucho, o sea, estaba pendiente de todo lo que salía y, hombre, llega un momento, yo no sé si es la edad o qué, pero te acabas abrumando de todo lo que hay, ¿no? Entonces, sí que tengo, por ejemplo, daily.dev que te saca un poco, es como si fuera un feed, pero así de noticias, un poco que tú puedes ir poniendo los temas de tecnología que te interesan y no lo tengo, que hay un plugin para que te salga en la primera página del Chrome cuando entras, porque si lo tengo delante, pues al final no haces otra cosa, pero sí que creo que lo tengo con el correo y te llega un correo con lo que ha salido en el día y tal y pues de vez en cuando lo miro, pero tampoco sigo así todo lo que sale porque te vuelves loco, ¿no? Luego sí que es verdad que hay eventos pues como hace unos días la conferencia de Apple o la Google I.O. y tal, pues que sí que lo suelo ver si me da tiempo y pues te enteras de cosillas que van saliendo o por el propio LinkedIn también es una buena cura porque si sigues más o menos a la gente así que tienes intereses afines por así decirlo, pues sí que el feed suele ser bastante bueno y curado, ¿no? Antes por Twitter pues también servía pero ahora últimamente entras en Twitter y el que no se está pegando porque Messi es mejor que Ronaldo es porque no sé qué y la verdad es que se pierde un poco el hilo, ¿no? Pero sí, yo soy partidario de que hay que descansar un poquito y yo mismo también me bajo el ritmo de publicar cosas porque si yo me canso de ver contenido así, seguramente la gente también se canse de verme, ¿no? Entonces, lo bajo también por, no solo por la gente sino también por mí porque al final es tiempo y hay que cuidarse un poco. Total, ¿eh? Descansar es súper importante, estoy súper de acuerdo. Aunque, yo voy a hacer la nota discordante. No, no, o sea, yo descanso bastante, ahora estoy intentando los viernes no trabajar y lo estoy consiguiendo y estoy bastante contento pero la verdad es que ponerme al día es parte como de mi trabajo porque tengo un directo los lunes que es noticias de desarrollo y entonces como que lo tengo ya los lunes por la mañana me pongo a mirar todas las newsletters, daily.dev, Twitter, los salseos, lo recojo todo y entonces como hago el directo y me va bien porque es una cosa que yo disfruto mucho porque me pongo al día y además me sirve para crear el contenido y así todo el mundo tiene como en un solo sitio todo resumido y la gente la verdad es que le gusta mucho y a mí me ayuda. Yo creo que si no hiciese ese contenido seguramente me pasaría mucho más esto que comentamos, ¿no? De que no, o sea, desconectaría mucho más pero como que me veo un poco que lo tengo ahí ya programado pues me obliga a estar al día pero disfrutándolo porque por la tarde ya lo comento es una cosa que a lo mejor haría más orgánicamente pero lo hago específicamente un día y me sirve. Pero fuente de información la que más uso con diferencia es Twitter. Me niego a llamarle X, ¿vale? Que parece porno. Entonces, le voy a llamar Twitter. Y lo bueno que tiene Twitter es que te enteras de cosas muy random que de otra forma no te ibas a enterar como han hecho Mario Kart con JavaScript, ¿no? y Nintendo está denunciando a la persona y va a asesinarla. Pues esas cosas solo te enteras en Twitter. Pero también te enteras de salseos y polémicas que aunque hay gente que dice ¡ay, es salseo! Es que eres muy polémico y tal. Pero muchas veces esas polémicas esconden debates que son bastante interesantes y que rascando un poquito pues se puede generar pues un tema de conversación interesante. Yo quiero interrumpir y decir una cosita más. Me gusta descansar pero es verdad que voy a muchos eventos y en los eventos se aprende un montón. En las charlas, en las conversaciones de pasillo se aprende muchísimo también y bueno, ahí también. Y Twitter. ¿Se me lo va a decir? Soy Twitter. Usuaria Azak. Yo nunca pude con Twitter desde siempre. Es que hay gente que le hace match desde el día uno y yo hasta el día de hoy es como ¡ay, esto existía todavía! Bueno, re mal. Bueno, la siguiente pregunta es voy a engancharlo con una cosa que decía Midu es como si a la gente le gusta o esto le gusta quizás es interesante hablar. ¿Cómo gestionas el feedback? Esta maravillosa palabra feedback y las críticas y lo y esta cosa que todo el mundo todo el tiempo te está dando un feedback. Es como para bien y para mal que guay, gracias pero ¿cómo gestionar toda esta constante opinión sobre todo lo que haces todo el tiempo de la comunidad y cómo eso te puede ayudar a hacerte más fuerte o no? ¿Cómo es su relación con el feedback? Carlos. Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos suerte que en este sector la mayoría de comentarios que te llegan son buenos, ¿no? Como ha comentado Midu pues te llega gente y te dice oye, ¿me ayudaste a probar no sé qué examen o me ayudaste a entrar a no sé qué trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que como en todas si no sería raro si no algo raro pasa pues hay comentarios negativos o comentarios sin sentido como digo yo a veces, ¿no? Y hombre, yo creo que va con el tiempo, ¿no? Al principio te afectan más porque dices jo, he hecho esto con todo el cariño con toda la pasión y te llega alguien y te lanza mierda por la boca pues te sabe mal, ¿no? Pero ya con el tiempo pues te ríes, ¿no? De hecho hace poco pues en un TikTok de un minuto porque bueno ahora se pueden subir 60 minutos en TikTok pero no creo que nadie vea en TikTok más de 60 minutos por lo que voy a contar pues hablo de Javascript de promesas y tal y me pone uno muy buen contenido pero condénsalo más y digo bueno 8 segundos y me dice no, no es que te sobra esto esto, lo otro menos excusas y más trabajo, bro y dije bueno pues nada pues ser eso soy el excusa así que se le va a hacer Palabra de bro Palabra de bro entonces yo creo que al final pues no sé si tienes un buen si todos son comentarios malos pues dices bueno me voy a ir a una esquina me hago la bola y lloro, ¿no? Pero yo por suerte y imagino que el resto igual pues la mayoría son buenos entonces los que te llegan malos pues ya te ríes porque son de ese estilo no te creas que son muy no tienen mucha chicha los comentarios al final para rascar así que eso lidiar los tienes ahí entonces sí que es verdad que gente cuando empieza pues tiene ese miedo a que le lleguen negativos y eso hace que frene un poco el que la gente publique cosas y que le apetece pero es complicado pero sobre todo redes pues eso como TikTok ahí subes un vídeo y es a ver qué pasa y como tenga visitas pues es porque ha habido ha habido gresca en los comentarios seguro polémica bueno y a vos Ari en tu caso es como más allá de de la comunidad en sí misma que eso ya lo hablamos un poco tu relación con las redes en relación quizás no es el feedback pero es las críticas el comentario el hate por el hate o sea cómo has llevado a eso porque en algún momento estabas a tope en Twitter y no siempre es un campo de flores ¿no? no, no nunca lo es y es verdad o sea no creo que me haga más fuerte de hecho hay momentos de parón porque digo es que yo porque tengo que aguantar todas estas cosas y hay veces que dices ah bueno mira una vez más un señor metiéndose conmigo porque soy de bootcamp o porque soy mujer en tecnología y ya está o porque no le gustó la charla que di da igual y hay veces que dice bueno uno más pero es verdad que es una gotita una gotita una gotita y eso lo pasa a todo el mundo y bueno los pasas pero hay momentos en los que dices y te paras o sea que a veces los veo por ejemplo a ellos que comparten mucho también las cosas absurdas que les dicen y dices pero ustedes saben que están haciendo esto gratis para ustedes te sirve si no te sirve pasas pero el valorar lo que se está haciendo no como que no no está dentro de sus cabezas y es verdad que la mayoría o sea la gran 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 mayoría son comentarios que te impulsan a seguir o sea en mi caso a mí hay mucha gente que me dice oye me has motivado me has inspirado y eso es lo que a mí me dice oye bueno voy a seguir porque aparte de las comunidades pues también pues doy muchas charlas y bueno comparto normalmente mis experiencias desde que me reinventé pero bueno hay veces que te lo tomas como risa y hay veces que no entonces bueno yo aprovecho de que se paren un poquito a pensar de quién está quién es la persona que está detrás que estamos haciendo esto porque queremos porque nos gusta y al final es gratis y si no te gusta no lo veas y ya está no hay por qué decirte nada el doble curro de paso educar ¿no? que es el que nos pasa muchas veces ya Midu bueno yo a mí una cosa que me ayuda son dos leyes del creador de contenido que tengo ahí grabadas la primera es que no le puedes caer bien a todo el mundo porque si luchas con eso y dices no le tengo que caer no es imposible déjalo y ya está hay gente ahí fuera que no le vas a caer bien ya está y la segunda y muy importante es que por cada mil seguidores Dios te da un hate te da un hater te lo asigna te dice este es tuyo entonces claro si tienes dos millones pues tienes 20.000 haters que están ahí agazapados esperando a que subas cualquier mierda para ir a por ti o amenazarte o lo que sea entonces cuando tengas esas dos cosas claras ya está mucho más tranquilo porque ves los comentarios y dices claro este es el hater 138 que estaba esperando que pusiera esto y ya está una vez que tengamos eso mira os voy a explicar una historia así como mi padre te voy a explicar una historia pero no voy a explicar una historia que es muy curiosa porque es que es la explicación de los haters y entonces ya a mí ya no me afectan el tema es que estaba en Argentina en Herdearla en Buenos Aires un montón de gente uno detrás de los otros haciéndose fotos y un chico viene y me dice ¿me puede hacer una foto contigo? yo hombre claro que sí nos hacemos una foto y le digo oye pero súbela a Twitter que yo no sé qué hacéis con las fotos que no hacemos fotos y yo luego no la veo en ningún sitio entonces no sé qué hacéis con las fotos o el fans no sé dónde van pero repartir aunque sea bueno pues dice sí sí la voy a subir ahora a Twitter y yo vale vale ¿cómo te llamas? y me dice el nick y le busco y le digo te tengo bloqueado y dice no no bro bro no menos excusa no boludo no puede ser ¿qué pasó? yo qué sé bueno vamos a ver vamos a ver voy a buscar te voy a desbloquear y voy a buscar tu nick a ver porque es raro que yo bloquee a alguien como mínimo silencio o sea como máximo silencio o sea raro me pongo a buscar y hace como tres años el tío en un comentario me dice ¿cómo se nota que es un vendehumo de mierda? odio tu contenido y ojalá revientes y tal vale o sea y le digo tío y esto perdóname no sabía lo que decía he madurado me has enseñado mucho tu contenido no paro de verlo y tal ay y tengo una hija y le dije tío pero o sea y no te digo cosas por borrarlo aunque sea o viendo que me vas a ver aquí que esto es raro que pase pero te das cuenta no no ni me acordaba de ese mensaje estaría que en ese momento estaba cegao estaba tonto y tal o sea así es como me imagino muchas veces los haters que están diciéndote están expulsando sus problemas sus inseguridades sobre ti porque es una persona que estás expuesta y que al final te lo tienes que tragar lo tienes que recibir y muchas veces esta gente lo que está utilizándote porque hay gente que no quiere ir al psicólogo y debería te están utilizando de psicólogo te están utilizando de psicólogo gratuito entonces a mí mucha gente que llega a esos niveles no de feedback sino ya de hate me dan ganas de darle un abrazo bueno y con selfie y con selfie incluido bueno también estamos terminando ese aplauso es muy perfecto para este momento muchas gracias Miguel Ángel Durán Carlos Azagustre Adrián Jurado de Bilbao muchas gracias por su contenido primero muchas gracias por estar aquí hoy y a todos los asistentes por escucharnos gracias muchas gracias gracias